María, tú te velas junto a mí y ves el fuego de mi inquietud María, madre, te enséñame a vivir con ritmo alegre de juventud Ven, señora, nuestra soledad, ven a nuestro corazón A tantas esperanzas que se han muerto, a nuestro caminar sin ilusión Ven y danos alegría, me nace de la fe y del amor El gozo de las almas que confían en medio del esfuerzo y del dolor María, tú te velas junto a mí y ves el fuego de mi inquietud María, madre, te enséñame a vivir con ritmo alegre de juventud Y que viva la Virgen María María, madre, te enséñame a vivir con ritmo alegre de juventud María, madre, te enséñame a vivir con ritmo alegre de juventud María, madre, te enséñame a vivir con ritmo alegre de juventud María, madre, te enséñame a vivir con ritmo alegre de juventud María, madre, te enséñame a vivir con ritmo alegre de juventud María, madre, te enséñame a vivir con ritmo alegre de juventud María, madre, te enséñame a vivir con ritmo alegre de juventud María, madre, te enséñame a vivir con ritmo alegre de juventud ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!